... Bueno, antes de todo, gracias por estar aquí en la charla, por no haberos ido después de que hable María Garaña, o quien haya hablado, Gonzalo. Bueno, mi nombre es Chema Alonso, yo trabajo en una empresa que se llama Informática 64 y me dedico a temas de seguridad informática. ¿Cuántos de vosotros sois hackers? ¿Un hacker nada más? No, no hay más hackers aquí. Bueno, me siento un poco solo aquí, estando tan solito. Bueno, yo trabajo en seguridad informática y os vengo a hablar de esto, de seguridad, de hacking, de lo que hacen los malos, de cómo roban el dinero, de cómo se cuelan en las webs y todo eso. Porque, ¿a cuántos de vosotros os preocupa la seguridad? ¿Cuántos de vosotros eso de llevar las cosas a la nube no os gusta nada porque os da miedo? A ver, ¿cuántos os da miedo? ¿No confiáis para nada en la nube? ¿Y cuántos de los que no confiáis para nada en la nube tenéis un correo de Gmail? ¿O de Hotmail? ¿O utilizáis un iPhone? ¿O un Android? Entonces, la opinión esta es un poco extraña, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar de seguridad y a quitaros un poco el miedo, o no, de los hackers, ¿no? De esos tíos que salen siempre las noticias, que se pueden colar en tu empresa y que te pueden arruinar tu vida y robar todos los datos, ¿no? Porque realmente cuando vemos las noticias aparecen enemigos como estos. ¿Conocéis a estos, conocéis a estos iconos? ¿Quién no conoce a estos logos? ¿Nadie? Bueno, este iconito de la derecha quizás lo conocéis más. Es el logo de Anonymous, ¿no? ¿Conocéis a Anonymous? ¿Sí? Bueno, Anonymous es un grupo hacktivista, ¿vale? No son realmente ni criminales al uso que te vayan a robar dinero ni que te vayan a hacer daño por hacer daño. Su objetivo es reivindicar ideales, sean los que a ti te gusten o no. De hecho, no hay un único ideario dentro de Anonymous. Hay facciones que defienden unas cosas y otras que defienden otras. Pero jamás hacen ataques para hacer daño, para robar dinero, para molestar. Su único objetivo es un ataque ideológico. Y estos otros de aquí sí que son más divertidos. ¿Este os suena? ¿Cuánto lo conocéis? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, este muñegote es de un grupo de hackers que se llamaba LulzSec. LulzSec viene a significar algo así como L-O-L. Es una forma en slang de decir L-O-L, que en Estados Unidos, en América, significa me estoy descojonando de risa. Y el grupo de LulzSec se llama así porque su único objetivo era descojonarse de risa de la seguridad de tu empresa. Solamente eso. De hecho, lo que hacían era colarse en sitios que todo el mundo utiliza, como páginas de contactos, sitios de contenido adulto, pornografía, páginas del FBI, de organismos oficiales y demás. Y hacer alguna bromita. Alguna bromita como poner, por ejemplo, un vídeo de vacaciones en el mar en la portada, o sacar los datos y buscar cuáles de los que estaban registrados en un sitio pornográfico es un miembro del gobierno y ponerlo con su perfil de LinkedIn para que la gente pudiera relacionarlos correctamente, etc. Al final, ninguno de estos dos grupos son hackers al uso porque los hackers se dedican a otra cosa. Pero son los que salen siempre en los medios de comunicación. De hecho, los de LulzSec fueron muy famosos porque el FBI detuvo a su líder. Detuvo al líder de LulzSec, que se llamaba Sabu. No sé si usáis Twitter. Por Twitter hubo una campaña muy chula que se llamaba Liberad a Sabu. Todo el mundo era, liberad a Sabu, liberad a Sabu, free Sabu. Y a Sabu le había detenido el FBI. Y en Estados Unidos hay una ley muy curiosa en la que te dicen, tienes dos opciones. Una, ir a la cárcel. Dos, convertirte en confidente del FBI. Así que mientras que todo el mundo por Twitter estaba diciendo, liberad a Sabu, liberad a Sabu. Sabu estaba diciendo, y este es este, y este es este, y este es este, y este es este, y tal. Al final detuvieron a todos los de LulzSec y Sabu se convirtió en el gran odiado de Internet. Bueno, esto es generalmente lo que salen las noticias de hackers. Pero los hackers no son ese tipo de... No es realmente vuestro enemigo. ¿Veis a la persona que tenéis al lado? Miradla, mirad a las personas que tenéis a derecha e izquierda. Miradla. Esos son vuestros enemigos. Vosotros sois vuestros enemigos. Y ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Los hackers son tipos simpáticos. Este es uno de ellos. Es un tipo simpático. ¿Conocéis a este? ¿A este calvito? ¿Quién no conoce a este calvito? ¿No? Bueno, este calvito es uno de los hackers más famosos del mundo. Hay un montón. Pero este es uno de ellos. Se llama... Es Charlie Miller. El doctor Charlie Miller. ¿Vale? Es doctor porque es doctor. Tiene hecho su doctorado. Ha trabajado en la NSA, que es la National Security Agency en Estados Unidos. Y es curioso que no lo conozcáis porque es el que se encarga de la seguridad de Twitter. ¿Vale? Él es ahora el responsable de la seguridad de Twitter. Y este tipo que es un hacker, que viene a contar todo en las conferencias de hacker, se dedica como todos nosotros a romper la seguridad de las cosas. De hecho, es famoso por esto que veis aquí. Esto que tiene aquí es un iPhone. Y es famoso por ser el primero en conseguir tomar remotamente el control de un iPhone enviándote SMS. El tío te enviaba unos SMS a tu número de teléfono iPhone y lo que conseguía era acceso total a tu teléfono para llevarse las fotos, los mensajes que envía, la base de datos esa de WhatsApp donde no envían ninguna foto porno ni ninguna guarrería, los contactos de Twitter, etc. Y es un hacker. Pero no lo hace nada oculto. De hecho, todo el trabajo que hacen los hackers está publicado. Y está publicado en papers académicos. Los hackers nos solemos parecer mucho más al mundo académico que a los delincuentes, como se piensa la gente. De hecho, tenemos también nuestros congresos y publicamos en IEQO y en ACM y publicamos en revistas impactadas en JCR, etc. Y somos hackers. No tiene nada que ver con lo otro. Y en este caso, el doctor Charlie Miller es doctor académico. Algunos de otros hackers peligrosísimos, este es uno de los hackers más peligrosos españoles, se llama Bernardo Quintero. ¿Conocéis a Bernardo Quintero? ¿Quién no conoce a Bernardo Quintero? Los que no conozcáis a Bernardo Quintero, no digáis nunca por ahí que sois emprendedores, porque es un poco de vergüenza que lo digáis, si no le conocéis. Y ahora os cuento su historia. Bernardo Quintero es bastante peculiar porque es un hombre de Málaga, funcionario de la Junta, funcionario de la Junta, para más INRI, y tiene tres problemas, tres cosas por las que es famoso Bernardo Quintero. La primera de ellas es porque solo come filete con patatas. Le invites a donde le invites, solo va a comer filete con patatas. Le llevas al bully, filete con patatas. Y nada de entrecot, no, filete, el de toda la vida. La segunda de las cosas por las que es famoso Bernardo Quintero es porque en el año 1998, después de una comilona con los amigos y tomarse tres orujos, ya sabéis, ese momento donde surgen las grandes iniciativas, él dijo que iba a ser capaz de escribir todos los días una noticia interesante de seguridad y hacking. Todos los días, en el año 1998, cuando todavía no existían los RSS, ni existían los blogs, cuando no había Twitter, cuando Google todavía era una cosa que ni se conocía, ni se estaba formando, etc. En aquel entonces, este tipo, utilizando los canales habituales que utilizaban los expertos de seguridad, dijo que iba a hacer una noticia de seguridad al día. Y lo hizo. ¿Vale? Creó la newsletter que se llama Una al día, que lleva 14 años funcionando. Es la newsletter en habla hispana con más suscriptores del mundo de la seguridad. Tiene como ciento y pico mil suscriptores. Y a día de hoy es una de las referencias para todos los que trabajamos en seguridad. Yo empecé a estudiar seguridad gracias a esta newsletter. Y la tercera cosa por la que es famoso Bernardo Quintero, este hacker malo, es porque tiene un collar aquí en el cuello que si se aleja más de 20 kilómetros de Málaga, explota. Esto es un problema, no penséis que es fácil. La historia del collar le ha jugado malas pasadas en el futuro porque hace ya muchos años se le ocurrió una idea de negocio. Y la idea que se le ocurrió era tan tonta como que una persona, cuando tiene un fichero que le llega por correo electrónico, esa típica presentación de gatitos tan bonita que todos compartimos, o esa típica foto de la amistad donde todos nos lo enviamos a 10 personas de nuestros amigos para desearle lo mejor, pues la pudiera subir a internet y él lo analizaba con 40 motores de antivirus distintos. De tal manera que el usuario tenía 40 opiniones distintas de si era un virus o no era. Esto empezó a principios del siglo XXI, en el año 2002, si no recuerdo mal, y la gente le empezó a gustar y empezaron a subir ficheros. Empezaron a subir ficheros. Ficheros de todo el mundo, de todo el mundo a subir ficheros, ¿no? De todo el mundo. Porque la gente quería saber si era un virus, si era un troyano, etc. En el año 2012, el sistema estaba recibiendo y está recibiendo una media de entre 60 y 80 mil ficheros diarios. ¿Vale? De tal manera que el proyectito que Bernardo decidió crear en su Málaga natal, pues se convirtió en el referente para poder estudiar todos los ataques de cibercriminales, de ciberguerra, de ciberespionaje, de ciberterrorismo. Porque cuando se encontraba un troyano instalado en una máquina o una herramienta maliciosa instalada en un servidor, todo el mundo se va a la base de datos de virus total para descubrir quién fue la primera persona que la subió y desde qué lugar del mundo se subió. Lo que ha permitido saber pues si realmente Estados Unidos atacó a Irán en las centrales nucleares, si los rusos están atacando a Estonia o a Georgia, si China realmente atacó a Google, si quién creó las cosas. Tanto es así que el proyectito suyo que se llama Virus Total, que se llama Virus Total, pues lo compró Google este año convirtiéndose en la segunda empresa española comprada por Google y la primera de seguridad comprada por Google en España. Este proyectito que compró este verano Google, pues claro, Google es una empresa americana con sede en California y dijo nos lo llevamos a California. Pero entonces Bernardo le dijo tengo un collar aquí que si me voy de Málaga explota. ¿Vale? Y al final lo que le sucedió a Google es que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y Google ha tenido que abrir una oficina en Málaga. ¿Es o no es un hacker Bernardo? Bueno, como esto. Hola, ya lo he roto. ¿Funciona? Es que mi trabajo es romper cosas. ¿Vale? ¿Ya? Bueno, como os digo, el trabajo de los hackers es romper cosas o hacer cosas, pero siempre con el objetivo de crear algo. Yo me levanto por las mañanas y todo lo que hago durante todo el día es pensar cómo romper la seguridad de un sistema informático de una manera o de otra. Por supuesto, me pagan para ello los clientes. Y además está guay, ¿no? Porque pensad que es más divertido que te paguen dinero por poner todos los cristales de un edificio o que te den un saco de piedras y te digan vamos a romper todos los cristales del edificio. ¿Qué es más entretenido? ¿Vale? Bueno, mi trabajo es romper cosas de seguridad y por supuesto soy capaz de colarme en muchos sitios porque me pagan para ello. Hacemos una cosa que se llama pentesting o hacking ético y es que antes de que un servicio se ponga en internet nosotros vamos a intentar romperlo por todas partes porque es mejor que te lo rompa un amigo que te va a decir cuáles son tus fallos de seguridad y lo puedas arreglar a que lo saques a internet esa página tan molona que te ha hecho un amigo que sabe un montón porque programa en PHP y es un hacha aunque no haya ido a la universidad es un hacha y es muy bueno y acabe siendo atacada por los cibercriminales acabe distribuyendo malware acabas robándote datos de tus clientes etcétera etcétera así que nuestro trabajo no es hacer el mal sino saber cómo se rompen las cosas para enseñar a la gente a romper cosas y todas las cosas que se nos ocurren las vamos publicando estos son los papers que yo he ido publicando en congresos de IEQ etcétera y son todo técnicas de cómo atacar sistemas así que dicho esto los malos no somos nosotros los malos sois vosotros y si no me creéis yo os voy a contar una historia veréis nosotros cuando hacemos algo lo contamos en público y vamos a conferencias estas son algunas de las conferencias más famosas del mundo de los hackers la Routed que se hace en marzo ahora en Madrid que recoge acoge a unas mil personas y el mismo día que salen las entradas se agotan es la Routed en Madrid la No Con Name en Barcelona Defcon es la conferencia más mítica en Las Vegas es la primera que salió ahora se va a realizar la edición 21 la Security B-Site las Caras B la Eco Party en Buenos Aires y la Black Hat que se hace por todo el mundo nosotros publicamos todo ahí y el día siguiente de haber publicado en nuestros congresos las nuevas técnicas las nuevas herramientas etcétera todos los profesionales de la seguridad las están aplicando porque es nuestro trabajo nuestro trabajo es estar al día de esto sin embargo cuando yo voy a una conferencia como esta ¿sabéis lo que pasa el día siguiente? pasa esto que recibo un mail de alguien que me pide cosas como estas hola he visto mucho de ti pero no he encontrado una página donde haya información de cómo entrar voy a ponerlo para que veáis que no es que hable mal yo es que es así he visto mucho de ti pero no he encontrado una página donde haya información de cómo entrar a una página de red de este tiempo por lo visto ya hay más seguridad en la red espero y me mes información del hacker bueno está claro que aparte de que no sabe español lo que quiere es convertirse en un delincuente ¿no? algún otro os lo voy leyendo hola Chema buscando un hacker por España di con tu página no sé si trabajas en este país ni tampoco sé si haces el trabajo que necesito o tal vez conozcas a alguien pero igualmente me he atrevido a escribirte te cuento mi problema acabo de realizar la prueba de acceso para mayores de 25 y 40 años de la UNED lo hice porque si no me formo me echan de mi trabajo el tema es que entre el curro niños y demás me ha ido fatal vamos que no apruebo seguro he leído por ahí que hay personas que pueden entrar en las universidades y cambiarte las calificaciones claro está que no me inspiran mucha confianza ¿por qué será? ya que son de fuera de países de fuera y no estoy para tirar el dinero o sea que ya directamente está regateando no sé lo que pensaréis que cuesta un delito que te puede llevar a la cárcel pero esto es lo que pide mi pregunta es tú haces este tipo de trabajos el de cambiar calificaciones si bueno tengo un catálogo de servicios y el primero es cambiar calificaciones de notas si es así me gustaría saber tu forma de trabajar entonces espera que le haga una proforma también si no es así perdona por molestarte bueno de estos correos recibo cientos ¿vale? todas las semanas estaba recibiendo un momento que ya se me fue de las manos y los publiqué en internet y empecé a leerlos en las conferencias ¿vale? os leo alguno más buenos días quería preguntarte si es posible y muy difícil conseguir un examen de un departamento de la generalidad no sé si es una burrada lo que estoy preguntando pero bueno estoy un poco desesperada el examen es en una semana y lo llevo fatal bueno que me imagino que esto no te interesa demasiado que si es posible hacerlo y me quieres instruir pues aquí mismo me puedes contestar esta ya es oye Chema si tú quieres hacer el delito porque te cae bien mi nombre del correo electrónico y me lo quieres y me quieres solucionar la vida pues allá pero no pienses que me estás haciendo ningún favor yo creo que esto lo que quería era ligar conmigo y ya está otro hola Chema necesitamos degradar el servicio de una empresa de la competencia no es que nos gusten las malas prácticas no ¿quién va a pensar esto? pero ellos están teniendo malas prácticas con nosotros muy cerdamente y el CEO me ha pedido que tomemos medidas radicales no quiero dejar por escrito nada no sé si me entiendes colega si te interesa hablamos por Skype claro como en Skype tampoco queda registrado no de otra forma te haría un contacto bueno así los que queráis me puedo pasar el día alguno más hola no sé si te dedicas a esto o conoces a alguien quería contratar un hacker que sepa acceder a foros y eliminar algunos hilos y esto me quemó exijo seriedad bueno esto es de coña ya pero esto ingeniería técnica y sistemas proyecto de fin de carrera ingeniería técnica ingeniería superior proyecto de fin de carrera ingeniería superior máster doctorado y después de todo para recibir este tipo de correos esto es de coña y siempre hay gente que no sabe informática pero que son realmente los enemigos no nosotros sois vosotros seguramente los enemigos ¿vale? bueno a esta ya esta persona me tocó las narices así que la busqué por internet no se le ocurrió nada más que la brillante idea de escribirme desde su correo electrónico personal así que la encontré y le escribí un mail que decía Elena deberías dejar de andar buscando delincuentes si han puesto algo que fuera mentira en un foro denuncia si han puesto algo que es verdad que has hecho entonces apechuga yo soy un profesional de la seguridad y como tal me comporto ¿vale? porque nosotros no nos dedicamos a hacer delitos nos dedicamos a pensar en cómo romper la seguridad de las cosas para aprender de ello que es totalmente distinto ¿vale? de hecho ya estaba harto de esto y yo estoy todos los martes en un programa en la radio con Javi Nieves en la cadena COPE y lo leí allí y yo dije mira ya estoy harto Javi déjame hablar de esto y lo leímos ahí los correos les explicamos a la gente que no lo hacemos bueno pues no hice nada más que contarlo por la tarde recibí otro correo que decía buenas tardes Chema te he escuchado esta mañana en el programa de Javi Nieves en cadena 100 bueno era en la COPE pero bueno y he pensado que podrías ayudarme básicamente porque según tu blog estás al otro lado del mal y mi problema es un mal de amores tan amor al chico bueno resulta que este verano estuve viajando por Alemania en uno de los trayectos vi a una chica preciosa pero por circunstancias no pude conseguir siquiera su nombre las circunstancias son que no tuvo pelotas en acercar y preguntarse ¿vale? porque según cuentan los mayores antes de que existiera Twitter tú podías acercarte a una persona y decirle hola ¿qué tal? ¿cómo estás? me llamo fulanito ¿cuál es tu nombre? ahora no ahora parece ser que primero tienes que hacerle un follow después tienes que ponerle varios mentions ponerle varios favoritos y luego conseguir que cuando te conteste alguno un mensaje de a ver si quedamos y nos desvirtualizamos ¿vale? bueno pues te puedes todavía acercar parece que funciona acercar a una chica y preguntarle su nombre lo pregunté en la empresa de transporte y obviamente me dijeron que por motivos de seguridad no podían facilitarme los datos de los clientes ¿qué le parece? desde entonces consulto foros de hackers pero ninguno me inspira en especial confianza aquí lo que quería poner es desde entonces voy llorando por los rincones de internet total la pregunta es si se podría entrar en la base de datos de la empresa y conseguir el nombre de los pasajeros de aquel trayecto luego ya iría una por una buscando en Facebook u otras redes sociales en plan acosador hasta dar con la chica en cuestión si no pudiera ¿sabes alguien del gremio? ¿del gremio? ¿qué piensas? que estamos aquí colegiados aquí delincuente 23 tío que si lo pudiese te lo agradecería malignamente por descontado y esto me encanta todo trabajador merece su salario ¿qué piensa esta persona que cuesta jugarse la cárcel? porque esto tiene cárcel colarse en una en una base de datos de una empresa sacar los datos y venderlos o dárselos a una persona tiene cárcel 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 ¿cuánto pensáis que cuesta que alguien se juegue la cárcel por conseguirte el nombre de una chica que no has tenido pelotas de preguntarle? ¿vale? y por supuesto es lo que la chica desea que yo le eche encima un acosador encima dice por si quieres hacer una incursión ya en plan de por si te aburre Chema lo quieres hacer te doy los datos de la línea de autobús y tal disculpa por el mensaje pero creo que eres la persona que podría ayudarme por supuesto le contesté que no que yo no hago estas cosas le mandé un mail donde le ponía los correos de otra gente y me dijo ¿conoces a alguien? ¿qué no has entendido? de hecho como esto ya lo publiqué hace un tiempo todavía me siguen llegando y me siguen llegando y a la gente se lo dices que no varias veces y lo ve como una tabla de salvación lo último fue una chica de la universidad de Zaragoza que con esto de la crisis pues está haciendo que los padres estén reduciendo la tolerancia al número de años que un estudiante esté en la universidad suspendiendo continuamente y esta chica me dijo que si la podía aprobar unas asignaturas que le venían muy mal que la estadística era muy chungo y yo le dije que no que no hacía esto tal no sé qué la chica siguió insistiendo y tal y acabó ya disculpa Chema disculpa que sea tan pesada he entendido lo que me has dicho y si no puedes no pasa nada solo te quería preguntar si con las que ya no me puedes examinar tres de primero si me podías echar un cable porque si no aunque haga todas las asignaturas que me faltan no me van a dar el título anda porfi dime que por lo menos a esas tres ¿os ha quedado claro que no hacemos estas cosas? ¿sí? de hecho como mucha gente no lo tiene claro que no lo hacemos y en internet aparece una oferta para cada demanda como hay mucha gente que busca esto pues los criminales ya se han puesto a ofertar esos servicios supongo que alguna vez habréis leído mensajes como este de consigo contraseña Hotmail Gmail Yahoo Latin Mail Facebook Twitter y lo envían desde una cuenta de Gmail que es ridículo porque son traceables porque una denuncia a esa cuenta va a obligar a que Google dé los logs a los cuerpos de seguridad del Estado etcétera pero la gente cae en esto ¿vale? en este caso hicimos un amiguete de Uruguay hizo una prueba y le pidió a uno de estos que ofertían este servicio que le cambiara las notas de la Universidad de Palermo y bueno este es el correo electrónico que es os lo voy a leer porque merece la pena que alguien os lo traduzca que dice algo como ¿cómo te encuentras compañero? espero que bien espero que haya sido un buen día para vos te tengo una nueva noticia sobre el acceso entonces siendo así hemos tenido un acceso ingreso total al sistema de la Universidad de Palermo con un profesionalismo de un 100% le van a cambiar las notas al comprador entonces como hemos hablado y como tal para garantizarte el trabajo para garantizarte que realmente hemos tenido acceso y ahora págame que te voy a cambiar las notas te hemos enviado una notificación desde el sistema de la Universidad de Palermo revisa en correos no deseados todo con el fin de no dejar rastro es un éxito esto se debe porque borré el proxy enviando la IP ID y las web cookies ¿alguien sabe qué coño son las web cookies y el ID? porque yo no esta gente que está ofertando estos servicios lo que busca es a personas que están dispuestos a pagar 100 150 euros 200 euros por algo así para al final engañarles enviándoles un correo electrónico falso como si realmente viniera de la Universidad de Palermo y robarles el dinero como esto hay mucho en internet igual que hay una demanda aparece la oferta en este caso os he puesto lo de los títulos pero hay otra que es muy divertida que son lo de los asesinos en internet cuando tú te metes en la red Tor hay un montón de asesinos a sueldos de los cuales no sabemos cuál es el auténtico y cuál es falso no lo hemos probado pero están muy bien puestos este es mítico es el de Cthulhu o como se pronuncie y bueno viene a decir que soluciones a problemas comunes y te cuenta todo lo que va a hacer y dice que cuando ellos están arriesgando a 20 años de prisión que vas a tener que pagar la pasta que ellos te exijan vienen cobrándote unos 20.000 euros o 20.000 dólares que tienes que pagar por un sistema de monedas intraceable como Liberty Reserve o Bitcoins etcétera que tú puedes ir comprar eso en euros y se lo das y olvídate de tracear nunca sabes a quién se lo has dado y que se ofertan aquí dice no hay pez demasiado grande ni trabajo demasiado pequeño es decir que da la impresión de que le va bien cualquier dinero que le enviéis y como estos tenéis mucho aquí tenéis lo que cobra unos 20.000 dólares el 50% por anticipado es decir que tú tienes que enviar por este currículo 10.000 dólares y esperar que mate a alguien los hay muchos más como este contratar un asesino que tiene precios para diferentes valores aquí veis que para un miembro de la mafia entre 15 y 25.000 para un ciudadano entre 10 y 20.000 para un político 20.000 y para un líder mafioso 35.000 todos por supuesto con el 50% anticipado por ahí vienen rondando los precios que están poniendo para matar a alguien este me ha hecho gracia porque a los periodistas cobran 100.000 por un periodista ¿quién es periodista? ¿quién es periodista? bueno estáis a salvo tenéis ahí un seguro a salvo que os ayuda el paparazzo está peor visto 50.000 el paparazzo solo 50.000 bueno luego los hay que es que se ven que son de coñas este te permite por hotmail contratar comandos SWAT para que vengan a hacerlo y los precios son un poco de coña 5 dólares ¿cuánto pensáis que por 5 dólares vais a tener contratado a un comando SWAT? yo pensé que el equipo ALE iba mejor en la vida bueno al final tú te estás preocupando de los hackers que salen en la tele que son tíos malos y los enemigos sois vosotros sois vosotros y muchas veces el enemigo lo tenéis dentro ¿vale? os preguntaba al principio ¿cuántos tenéis miedo a la nube y cuántos pensáis que la nube es mala historia? como si la nube fuera lo peor pues sí es cierto suceden cosas en la nube ¿no? y contratas un proveedor y hay movidas porque se hackea todo ¿no? esto es un caso donde se hackearon 1.001 identificadores de teléfonos iPhone de tal manera que con esos identificadores se podría crear un troyano dirigido para troyanizarte el iPhone porque si pensáis que en los teléfonos no hay malware porque sea iPhone ¿vale? en el caso de iPhone lo hackearon o este muy divertido este de Dropbox me encantó el de Dropbox decía hola hemos tenido un problema y han podido acceder a todos los datos que tengas en Dropbox buenos días y el mejor de todos de los proveedores es el de Sony veréis Sony Sony tuvo la brillante idea de denunciar a un hacker a Geohot que era un hacker que hizo el que publicó la manera de hacer jailbreak a Sony a la Playstation para que se pudieran instalar software no firmado por Sony Sony lo decidió denunciar y entonces decidieron ir en contra de Sony para enseñarle que eso no se hacía ¿vale? que no se denuncia a los hackers y a Sony le pasó de todo le pasó de todo al final retiró la denuncia Sony retiró la denuncia y lo único que pidió a cambio es que Geohot el hacker dijera que públicamente no lo iba a hacer más eso es todo lo que sacó sí, sí no lo voy a hacer más públicamente y Sony tuvo que publicar una de las intrusiones que tuvo robaron todos los datos de todos los clientes de Sony ¿cuántos tenéis una Playstation o esto? todos los datos de todos los clientes de Sony con tu nombre apellidos dirección de correo electrónico dirección postal el número de la tarjeta de crédito el código de verificación el código de validación de seguridad de la tarjeta de crédito etcétera y Sony publicó una noticia en la que decía bueno esto es VMWare Sony decía un mensaje que me encanta esta es la noticia el 17 de abril del 2011 en el que decía oye nos han hackeado y para que te puedas proteger contra posibles robos de identidad o pérdidas financieras nosotros te recordamos que permanezcas vigilante permanece vigilante nos han robado tus datos que no te roben aquí en la cojona esto de que se roben tus datos de los proveedores un montón evidentemente que hay problemas en las nubes y en las aplicaciones de los servidores evidentemente pero pensáis que estáis más a salvo no pensáis que estáis más a salvo no contratando un servicio en la nube pues bueno yo siempre pongo el caso de tu administrador de sistemas ¿cuántos de vosotros tenéis un informático un administrador un tipo que cambia los ratones en vuestra empresa el que os configura el driver de la impresora ¿cuántos? ¿y confiáis en él? ¿confiáis en él más que en un proveedor en la nube? ¿vale? ¿tenéis más confianza como aquí? que tienes confianza cuando en vez de decir espera un momento que voy al baño y dices me voy a cagar ¿llegáis a ese nivel de confianza? porque claro esa persona que te está cambiando los ratones instalando un driver configurando internet en tu ordenador te puede estar robando y la persona que te administra el servidor de correo de tu empresa también esa persona tiene esa capacidad de hecho yo siempre pongo un caso de las noticias que hubo aquí en España este no sé si lo veis ahí mi primo Alonso ganando no la portada de la razón sale un titular que es R en el PSOE ¿lo visteis? ¿sí? de repente un día la razón sin que nadie lo sepa cómo ni por qué da el titular de que el PSOE ha abierto un R y la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo cojones la razón se ha enterado de que el PSOE está haciendo un R? ¿vale? bueno pues al día siguiente en el país tenemos la noticia siguiente que dice una asesora de Báñez elaboró el documento sobre el R del PSOE y la pregunta que surge es ¿cómo cojones el país se ha enterado de cómo cojones la razón lo hizo? ¿cuántos pensáis os estáis planteando esto ahora? pues muy sencillo porque alguien tenía acceso al correo de la ministra y lo envió porque la ministra no lo ocultó para nada y lo que hizo es enviarlo desde su correo personal a la cuenta de la razón estaba publicado en el país ¿quién tiene acceso a tus correos? pues cualquiera que te toque el ordenador y te cambie el teclado y te ponga un driver cualquier administrador de sistemas de vuestra empresa y por supuesto el administrador de correo tienen la capacidad de hacerlo ¿confiáis a muerte de vuestro administrador? no hay problema ¿confiáis a muerte con el chaval que os cambia los drivers? no hay problema pero pensad si de verdad confiáis a muerte en él ¿vale? y cuando estamos hablando de jefes y de empresas yo siempre les pongo la última ¿no? es ¿realmente tú confías en los usuarios de tu empresa tus propios trabajadores? tanto como más que un proveedor en la nube yo siempre cuento la historia del CD del DVD de Lady Gaga ¿lo conocéis? ¿conocéis la aventura del DVD de Lady Gaga? es genial esta es divertidísima veréis había un tipo que entraba todas las mañanas en su trabajo e iba escuchando un Dixman y ese Dixman era con un CD con un DVD de Lady Gaga y el tío entraba cantando al trabajo entraba al trabajo y lo que hacía sistemáticamente todos los días es coger ese DVD que era un DVD regrabable y copiar todos los archivos internos de la empresa en ese DVD así un día otro día otro día otro día y otro día al final agarró todo ese mogollón de datos que había recopilado y lo envió a una web donde se hizo público este chaval se llama Bradley Manning trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos y todo lo que estaba copiando en ese DVD de Lady Gaga eran todos los cables de todas las embajadas americanas enviadas al ejército de los Estados Unidos y después salió publicado en Wikileaks que es donde acabó publicado esto y lo hizo uno de los empleados con un DVD regrabable de Lady Gaga ¿cuántos de vosotros tenéis controlado todo lo que entra y sale de vuestra organización por vuestros trabajadores? ¿ninguno? nada me estáis engañando seguro que tenéis medidas de seguridad ¿no? bueno al final los riesgos de seguridad existen evidentemente y puede ser el peor enemigo el que menos te lo espera yo os voy a contar una historia personal de un servicio que hemos sacado nosotros nosotros nos dedicamos a seguridad informática y una de las cosas que más hacemos son los análisis forense un análisis forense se hace cuando se ha producido un delito o una sospecha de que hay un delito y se quiere analizar el histórico del ordenador o del teléfono móvil etcétera y una de las cosas que analizamos muchísimo son bases de datos de WhatsApp ¿cuántos de vosotros utilizáis WhatsApp? hay corderitos la base de datos de WhatsApp cuando tú borras un mensaje eliminar no lo borra está en la base de datos del teléfono lo que pasa es que no es fácil acceder a él hay que hacerlo con técnicas forenses ¿vale? nosotros habitualmente nos traen los teléfonos sacamos la base de datos de WhatsApp y lo y extraemos con técnicas forenses esos mensajes borrados como nos parecía una cosa muy chula lo automatizamos y hemos abierto una página web que se llama Recover Messages donde tú subes la base de datos de WhatsApp de 20 de Facebook de SMS de email del teléfono que tú tengas que analizar y nosotros te decimos cuáles son los mensajes que se han borrado ¿vale? sorprendentemente nosotros abrimos este servicio para analistas forenses profesionales pero ¿qué pensáis? ¿qué ha sucedido? ¿quiénes creéis que están utilizando estos servicios? ¿a que os lo imagináis? ¿no? nosotros no lo sabíamos al principio pero lo anunciamos el 29 de enero 29 de enero de 2013 estuvo online desde el 10 sin anunciar en este tiempo se han subido 11.958 bases de datos de WhatsApp de terminales móviles ninguna será vuestra porque vosotros tenéis controlado el teléfono y no lo olvidáis en casa ni lo dejáis en el trabajo ni no hay problema no es ninguna vuestra pero ya se han subido casi 12.000 bases de datos y el funcionamiento mirad es tan sencillo tengo aquí una prueba online voy a ver si esta es la web tú coges seleccionas el ficherito yo tengo aquí uno de ejemplo vamos a hacerlo en real este aceptas los términos de servicio y le das a escanear a ver si hay internet y funciona le he dado esto ahora bueno el fichero sube a la base de datos y que es lo que sacamos pues los mensajes borrados con quien se lo ha enviado las fotografías que se han enviado porque a lo mejor es interesante para una investigación saber que fotos se intercambian los vídeos que se han enviado etcétera de tal manera que cualquiera puede acceder a todos los mensajes las imágenes los registros etcétera vale bueno no voy a ponerlo mucho porque os hacéis una idea y quien pensáis que lo usan analistas forenses o vosotros quien pensáis que es vuestro enemigo el ciber terrorista o el ciber criminal de Rusia o vuestro compañero de trabajo o tu colega del barrio del VAR o de la empresa de la competencia o el comercial que ha venido a cambiarte las impresoras vale al final lo que sucede es que siempre el atacante es el que menos te lo espera no este es un correo de ayer no del 29 de enero de antes de ayer que decía hola Chema no sé cómo funciona la web de recover messages y tal dices que puedo recuperar los whatsapps de mi mujer por ejemplo por ejemplo anda que pregunta los de Rajoy o los de no no los de mi mujer por ejemplo al final los problemas existen de seguridad claro que existen problemas de seguridad si no no estaríamos nosotros los problemas existen y los vais a tener y lo mejor para que los tengas es pensar que a ti nunca te va a pasar nada de hecho una de las grandes cosas curiosas de la seguridad es cuando montas un firewall o un sistema de detección de ataques y empiezan a salir alertas y dicen joder me están atacando antes no me atacaban no antes no te enterabas que es distinto pero te estaban atacando porque se ataca constantemente ¿vale? va a haber problemas de seguridad va a haber que arreglarlos evidentemente va a haber que arreglarlo y para eso van saliendo nuevas tecnologías de seguridad que nosotros vamos aprendiéndonos el secure boot la lista de control de acceso dinámico cifrado de discos nuevas políticas de seguridad DNS seguro nuevos desarrollos de aplicaciones seguras procesos de encriptación para todo tipo de protocolos el análisis de malware integrado en el sistema operativo en las nuevas plataformas etcétera así que no os preocupéis si nosotros estamos avanzando evidentemente hay ataques y nosotros vamos a seguir trabajando en ello y irse a la nube o no irse a la nube pues no es algo de me gusta o no me gusta no es algo de azul o verde no es ni de rojo o amarillo tú tienes que pensar si realmente es bueno para tu negocio irse a la nube es cierto a Steve Jobs le echaron de Apple porque iba mal por manta y por casualidad del destino volvió a Apple pero le echaron y si tú tienes una negación cerebral a lo mejor a la nube o a utilizar tecnologías de determinada modernas pues puede ser que tu empresa al final piense que el problema no es la nube sino eres tú así que cuando tienes que evaluar si te vas a la nube o las utilizas que oferta muchas cosas pues lo que tienes que hacerte es tu dafo todos saben lo que es un dafo de debilidades amenazas fortalezas y esas cosas y evidentemente en las debilidades en la nube tenemos debilidades tenemos debilidades en cuanto al almacenamiento realmente está el almacenamiento seguro en la nube están tomando medidas correctas para esto no habrá una persona que pueda acceder a mis datos cuando está allí también el control directo si de repente me desconecto de internet porque mi empresa se queda sin internet o ellos se quedan sin internet porque cae un rayo que ha pasado pues he pedido de trabajar ese día ¿cuál es la garantía que me da de continuidad de negocio el servicio? el rollback casi todas las empresas tienen muy buenos procesos para ir a la nube pero volver de la nube es una putada ¿vale? porque no hay tantas buenas herramientas así que tenéis que evaluar si cómo me voy cuáles son los procedimientos que tienes del caso de que ir a volver y hay una cosa innegable es el posicionamiento tú le puedes retrasar las facturas a un proveedor que te trae el tóner de las impresoras pero a no al que tiene todo tu sistema informático controlado a ese le vas a tener que pagar el primero porque si no evidentemente hay debilidades ¿vale? también tenemos amenazas cosas chungas ¿no? pues la disponibilidad la fuga de datos incluso que alguien me los esté manipulando en el servidor pero por otro lado pues tenemos cosas muy chulas tenemos fortalezas una de las grandes es la seguridad que parece una paradoja pero os garantizo que la mayoría de los proveedores de seguridad de la nube saben más de seguridad que vosotros y la mayoría de los proveedores de seguridad de los proveedores de servicios en la nube tienen muchas mejores medidas de seguridad que vosotros me juego una mano porque lo he visto mil veces así que la seguridad que parece muchas veces que está en el lado negativo en la nube no es tal así tenéis que poner en el de fortaleza ¿vale? por supuesto todo eso implica que tú no tienes que poner sistemas de protección contra denegación de servicios distribuidos sistemas de detección de intrusiones sistemas anti malware anti spam anti phishing a lo que sea firewalls que no solo es que son difíciles de configurar son costosos de mantener y son caros de comprar son caros de adquirir ¿vale? así que vamos a tener un montón de oportunidades en cuanto a costes la gestión de sistemas es mucho más sencilla la gestión de la seguridad es mucho más sencilla y vamos a hacer una transmisión del riesgo no solo le podemos decir que se ocupe de la seguridad sino además que en el caso de que haya un problema me indemnice porque lo tienen eso dentro de las cláusulas así que cuando veáis la nube no la veáis como algo negativo total ni positivo total pensad que partes de vuestro negocio son mejor llevar a la nube y que te ahorren costes ¿vale? nosotros hemos hecho en Informática 64 un montón de análisis para clientes y algunos pues nos pedían cosas como oye ¿y cómo la monto? privada híbrida la monto en mi empresa la monto todo subcontratada en ellos monto infraestructura como servicio plataforma como servicio lo que sea y luego ¿qué tengo que exigirle al proveedor para yo quedarme a gusto y que esté acorde a mis necesidades de negocio? bueno pues para eso tienes que hacer el análisis esto no es sí o no ¿vale? esto es un trabajo de ingeniería de sistemas que tiene que hacer un ingeniero de sistemas y que tiene que hacer las cosas correctamente para que vaya bien así que no le tengáis ni miedo a los hackers ni miedo a la nube y sí tened en cuenta que los problemas de seguridad existen y que tenéis que aprender de ello así que nada para terminar nosotros escribimos unos libros muy chulos si queréis saber de seguridad y hacking y si queréis hacerme alguna pregunta pues soy todo vuestro dispara dispara hola que tal lo que te decía es que bueno estoy introduciendo a mi hija de 10 años en el mundo de internet la verdad es que me da bastante miedo estas cosas y tal he visto que en Inglaterra como que están muy preparados están como muy enfocados al tema niños para enseñarles desde edad muy temprana incluso de 5 a 7 años en temas de seguridad para que se puedan autoproteger ¿no? aquí en España no estoy viendo no estoy viendo mucho de esto ¿no? entonces no sé tú que estás más metido en temas de estos ¿a ti qué opinión te merece esto? y luego otra cosa que te quería decir quería preguntarte si tú crees que el futuro de la identidad o sea que digital para protegernos autoprotegernos en un futuro dado que bueno pues está todo esto así va a pasar por tener una no sé pienso una identidad personal la que nos confiere el DNI el registro al nacer y todo esto y luego diferentes identidades digitales que nos permitan poder bucear y cuando ocurre una desgracia el poder renacer ¿no? matarlas a las personas sí no sé quería también pensar o sea quería preguntarte esto bueno las dos preguntas son la primera es si se está haciendo algo en España con los menores cuando se conectan a internet y qué hay y la segunda es si realmente nuestra identidad en internet debemos usar la nuestra o tenemos que utilizar otras identidades ¿no? bueno la primera pregunta en España hace mucho tiempo que estamos intentando desde todas las empresas hacer algo yo he dado conferencias en colegios a niños de 11 años de 12 años de 13 años porque lo que sucede normalmente es que ellos saben mucho más de tecnología que incluso los padres pero no de los riesgos ¿vale? hoy la gente no sabe que por ejemplo te graban en tu cámara en tu intimidad y luego se venden a portales de contenido adulto no sabe que están grabando a personas pues teniendo sexo masturbándose o haciéndose cosas y les están extorsionando para que paguen todos los meses un dinero y no hacerlos públicos etcétera y los chavales pues cuando yo les digo ¿cuántos habéis chateado con extraños por internet? casi todos ¿vale? ¿cuántos enviaríais una foto desnuda por internet o tal? nadie y cuando dices ¿cuántos haríais una locura por amor? prácticamente todos ¿vale? así que hay un serio problema que tenemos que luchar todos proveedores de software proveedores de tecnología en internet cuerpos de seguridad del estado padres profesores para enseñar a educar a los chicos en cómo utilizar las redes y cuáles son los problemas porque para ellos sí que es un trauma con esas edades y es difícil y no lo conocen ¿no? en el otro lado en lo de la identidad digital online pues bueno los hackers en el mundo hacker llevamos toda la vida usando nicknames para hacer cosas aleatorias pero eso solo tiene una utilidad cuando estás hablando de ocio y de cosas que no sean realmente oficiales ¿vale? lo cierto es que lo queramos o no la nube se ha comido los servidores primero se ha comido las aplicaciones luego se ha comido los servidores se está comiendo los puestos de trabajo y se va a comer a las personas y esto va a ser así lo siguiente antes de llegar a las personas se comerá las redes de la local que eso es lo que yo creo que ya no habrá wifi ya no habrá LAN será todo directamente enchufado a internet y lo siguiente que se comerá será a las personas y la identidad oficial que será mucho más importante que tu DNI ¿vale? entonces sí que hay que hay que intentar cuidar nuestra identidad online y sobre todo en los sitios que no son oficiales y yo ahí recomiendo nunca utilizar nuestros datos reales pero también hay que tener en cuenta que tarde o temprano tendremos que utilizar nuestros datos oficiales y nuestra identidad oficial y son los proveedores y los mecanismos que ponga la legislación nacional e internacional los que deben ayudarnos a protegernos en internet porque pueden hacernos un destrozo hoy en día ah bueno pregunta 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 dispara a ver yo tengo una pregunta sobre las aplicaciones de los móviles que estabais hablando ya que hay cuantas mil millones de aplicaciones ya las plataformas hay tres plataformas diferentes las Android la de Apple y la de Blackberry y yo hasta lo que la de Windows y la de Windows y la de Linux y la de Mozilla Firefox OS yo no soy experto pero hasta donde a mí me han dicho siempre la única que es segura es la de Blackberry porque va a través de servidores de Blackberry que van encriptados y comprimidos y no sé qué a ver cualquiera que te diga eso bueno acabo la pregunta mi pregunta realmente es cuál es la seguridad que tienen las aplicaciones yo hasta donde he visto reportajes que dicen que cualquier aplicación de todas esas aparte de hacer lo que la propia aplicación te dice que hace tiene acceso a absolutamente todo lo que tú tienes en tu teléfono por ejemplo WhatsApp es una de las que yo por ejemplo personalmente he tardado muchísimo tiempo en instalármela por fin por la presión la acabo de instalar pero me da mucho miedo o sea esas aplicaciones cualquiera de ellas hablando de seguridad hablando de nube cuando tengas toda tu información en la nube y todo esto cuál es la seguridad de las aplicaciones o qué se está haciendo o qué acceso tienen las aplicaciones a tus datos en tu teléfono bueno la pregunta tiene mucho más vertientes de lo que puedes imaginarte al inicio en primer lugar hay que tener en cuenta que los terminales móviles tanto BlackBerry Apple Android y Windows Phone por ejemplo tú no eres el administrador del sistema y todo pasa por el control de las empresas que lo dan soporte en el caso de Apple Microsoft y Android por Estados Unidos en el caso de BlackBerry por Canadá ¿vale? eso en el caso de Apple Android y Windows Phone tiene una especial significancia porque en Estados Unidos hay una cosa que se llama el acta de patriotismo que tienen suspirmada todas las empresas de servicios en internet americanas con el gobierno y que dice que les da acceso a todos los datos que tengan todas las personas que utilicen esos sistemas en caso de que suponga un riesgo para la seguridad nacional que luego ya definimos eso aquí en España todos nuestros políticos tienen iPad así que espero que nos sigamos llevando bien con Estados Unidos por ese lado respecto a las aplicaciones las tiendas de aplicaciones son todas igual de buenas y todas igual de malas depende de los controles que pongan allí ellos no pueden auditar todas las aplicaciones y saber que una aplicación va a hacer realmente lo que dice que hace y ya se ha demostrado Charlie Miller fue capaz de subir una aplicación a la Apple Store e instalarte un troyano a través del Apple Store y lo publicó gracias a que lo publicó ese fallo de seguridad en concreto lo solucionaron pero no hay garantía de que una aplicación no vaya a tener acceso a tu terminal aparte de eso luego hay prácticas de riesgo que hacen que seas mucho más propenso a que te pase eso como es el caso de instalarte aplicaciones que prometen el oro y el moro y que están bajadas de programadores vete tú a saber que realmente son estafas y que te la vas a comer por enreda o hacer el jailbreak el jailbreak está muy bien a los que trabajamos en seguridad nos gusta hacer jailbreak porque podemos utilizar el teléfono de otra manera y auditar cosas pero para un usuario en general hacer jailbreak suele ser una práctica de riesgo peligrosa entonces la respuesta es no hay una más segura que otra no hay una más segura hay cosas que están más seguras en un teléfono que otro por ejemplo a mí iPhone me parece que el gran problema de iPhone es la privacidad esto de que enciendas le des al botón y se encienda el sistema operativo quiere decir que tus datos no están cifrados por mucho que digan que están cifrados pero que con dar el botón se descifran y cualquiera puede acceder a ellos y en el caso de Android pues puedes proteger eso pero en el caso de Android el problema es la cantidad de malware que hay la cantidad de troyanos entonces no hay ninguna perfecta y tú tienes que saber cuáles son los riesgos de la plataforma que utilices o sea es bastante más complicada la respuesta sí, ya repito la pregunta aló, aló, aló sí me gustaría saber qué recomiendas tú como un protocolo de emergencia en crisis te explico hemos sido atacados varias veces y de alguna manera pues hemos solucionado los problemas técnicos hemos logrado algunas veces en defacing levantar el sitio algunas veces pues hemos tenido algunos túneles problemas de seguridad no te entiendo bien la pregunta es ¿qué protocolo? sí, ¿qué protocolo de seguridad cuando entras en crisis cuando alguien te ataca debería seguir? ¿se refieres a organizativo? sí, inmediatamente no estamos hablando de lo técnico no levantar el sitio lo que llamamos nosotros el plan de contingencia el plan antidesastre y desde lo psicológico quiero decir ¿cómo deberías entrar en contacto con la persona que te está atacando y qué deberías hacer para que se volviera de tu lado? bueno cada empresa tiene que hacer su plan de contingencia y su plan de emergencia ¿vale? y lo primero es bloquear el ataque preservar nuestros datos e intentar lo más rápido posible volver a tener nuestro negocio online que eso es fundamental entonces no hay una solución no hay una solución clara dependiendo de cuál sea la infraestructura de tu sistema y dónde se esté produciendo el ataque vas a tener que actuar de una manera u otra en el mundo de la seguridad informática nosotros a esa disciplina la llamamos SGSI que es la sistema de gestión de incidentes de seguridad ¿vale? entonces tú tienes que tener creado tu SGSI para tu empresa y tener todos los activos y todos los problemas de seguridad que se pueden dar a cada uno de esos activos que pueden ir desde la pérdida total la manipulación de información el robo el cambio de datos etcétera y para cada uno de ellos tenemos una serie de acciones correctivas ¿vale? eso todas las empresas de seguridad hacen ese trabajo SGSI ¿vale? pero no hay una solución única para eso ¿vale? ¿alguna pregunta más? la última venga la última y me voy que ya es viernes que yo que yo soy de Móstoles y por la tarde en Móstoles no se trabaja el viernes hola dime bueno felicidades por la charla gracias nosotros somos una consultora que se dedica a implantar certificaciones ISO y en concreto la ISO 27001 de seguridad de la información entonces me gustaría que desde ese lado desde ahí ¿qué opinabas? ¿qué opinas de ella? ¿qué crees que se puede mejorar? ¿crees que es una herramienta de seguridad de la información potente para las empresas? nosotros ¿qué? bueno la ISO 27001 es una norma que te ayuda a pensar en cómo tienes tu sistema ¿cuáles son las medidas de seguridad que tiene en tu sistema? y como tal es buena para las empresas ¿no? de hecho en muchos concursos de administración pública muchas empresas exigen que tus proveedores tengan la 27001 porque marca que por lo menos se ha pensado en seguridad en esa empresa y eso es un paso muy importante pensar en seguridad es un paso muy importante luego mi crítica hacia la 27001 es que a veces se queda demasiado high level encifrado de datos pero no se mete en cosas más más concretas y yo creo que hay una desconexión que no es parte no es problema de los auditores o los diseñadores de la ISO 27001 sino luego la implantación o el uso día a día que se hace de los sistemas informáticos ¿no? que debería haber mayores controles asociados al cumplimiento de la ISO 27001 es decir que yo tengo pasada la ISO 27001 y mañana cojo descifro el volumen y lo pongo encima de la mesa y nadie me ha quitado lo de la ISO 27001 entonces esa parte de controles debería hacerse continuado dentro de una empresa y es lo que yo opino sobre eso bueno señores gracias y hasta otra